10 Aquellos días se dormía como un viejo, de repente y a veces en momentos inoportunos, lo que significaba que solo una película muy fina le separaba del mundo de la vigilia. No dejó de oír el cortacésped, pero su ruido se hizo cada vez más profundo, más grosero, como el sonido de un cuchillo eléctrico. Bueno, si tanto le molesta, tendré que darle algo en qué pensar para que se olvide de esa letra que falta. Escuchó en sueños, la huyó revolviendo en la cocina, tirando cosas, maldiciendo en su extraño lenguaje personal. Diez minutos más tarde, entraba con una jeringuilla, la betadín y un cuchillo eléctrico. Paul empezó a gritar en el acto. En cierto modo, reaccionaba como el perro de Pavlov. Cuando Pavlov hacía sonar una campana, el perro babiaba. Cuando Annie entraba en la habitación de huéspedes con una jeringuilla y una botella de betadín y un objeto cortante afilado, Paul empezaba a chillar. Había conectado el cuchillo al lado de la silla de ruedas y habían seguido más súplicas y más gritos y más promesas de que se portaría bien. Cuando trató de escapar de la aguja, ella le dijo que se quedara quieto o tendría que soportar lo que iba a ocurrir sin al beneficio de una ligera anestesia. Cuando siguió intentando eludir el pinchazo, gimiendo y suplicando, Annie sugirió que si ese era el modo en que se sentía, tal vez lo que debía hacer era usar el cuchillo en su garganta y acabar de una vez. Entonces él se quedó quieto y sintió el pinchazo en su dedo pulgar izquierdo y luego la hoja del cuchillo. Cuando lo conectó a la hoja, empezó a cerrar de arriba a abajo rápidamente. El betadín saltó en un rocío de gotas marrones que ella no pareció notaria al final. Por supuesto, otras muchas gotas rojas saltaron también en el aire. Porque cuando Annie tomaba la decisión de realizar un acto, lo llevaba a cabo sin dejarse ablandar por súplicas. Annie no vacilaba ante los gritos, tenía el valor de sus convicciones. Mientras la zumbante y vibradora hoja se introducía en la tierna red de carne entre el dedo pulgar a punto de desaparecer y su dedo índice, Annie le aseguró que le amaba con su maternal y cínico tono de voz. Y aquella noche... No estás soñando, Paul. Estás pensando en cosas en las que no te atreves a pensar cuando estás despierto. Así que despierta, por el amor de Dios despierta. No podía despertar. Aquella mañana, Annie le había cortado el dedo pulgar y por la noche entraba contenta en la habitación donde él estaba sentado envuelto en un estúpido aturdimiento. El dolor en su mano izquierda vendada era insoportable, aunque familiar, y ella llevaba una tarta y cantaba cumpleaños feliz con su voz timbrada y desentonada. Había velas en toda la tarta y, en el centro, clavado en el pastel como una enorme vela, se hallaba su dedo pulgar con la uña ligeramente rota, porque a veces la mordía cuando no encontraba una palabra y ella dijo Si promete ser bueno, Paul, puede comer un trozo de tarta, pero podrá dejar la vela especial. Así que prometió ser bueno porque no quería que le obligara a comer la vela especial, pero sobre todo porque Annie era estupenda. Sí, Annie es una gran mujer. Empezó a pensar. Gracias por los alimentos, incluyendo los que no tenemos que comer. Las chicas solo quieren divertirse, pero no me obliga a comer mi pulgar. Es mejor ser honesto con la diosa Annie, porque ella sabe cuando duermes, ella sabe cuando estás despierto, ella sabe si has sido bueno o malo, así que sé bueno. No, es mejor que no llores, que no hagas el tonto, pero sobre todo no debes gritar, no debes gritar, no debes gritar. No gritó. Y el despertar dio un salto que resultó doloroso para todo su cuerpo, apenas consciente de que sus labios estaban fuertemente apretados para no dejar salir el grito, a pesar de que la dactilotomía había ocurrido hacía más de un mes. Estaba tan preocupado tratando de no gritar que, por un momento, ni siquiera vio lo que venía por el camino, y cuando lo vio, creyó que se trataba de un espejismo. Era un coche de la guardia del estado de Colorado. 11. A la amputación del dedo pulgar siguió un periodo oscuro, en el que el logro más importante de Paul consistió en llevar la cuenta de los días. Aquello se había convertido en una manía patológica, haciéndole perder a veces mucho tiempo contando, para asegurarse de que no había olvidado ninguna fecha. Estoy casi tan mal como ella. Pensó una vez, y su mente le había respondido cansada. ¿Y qué? Había seguido bastante bien con el libro después de la pérdida del pie, durante lo que Annie llamaba, con tanto eufenismo, su periodo de convalescencia. En realidad, lo había hecho sorprendentemente bien, para un hombre que en el pasado no podía escribir, si no tenía cigarrillos, si le dolía la espalda, o si tenía un ligero malestar de cabeza. Sería satisfactorio creer que se había portado heroicamente, pero solo era una suposición para escapar del dolor, que había sido verdaderamente horrible. Cuando al fin empezó el proceso de curación, el picor inexplicable del pie ya no estaba allí, le pareció aún peor. Era la base del pie inexistente, lo que más le perturbaba. Se despertaba una y otra vez en medio de la noche, para rascarse la pierna con el dedo gordo del pie derecho. Pero aún así, había continuado trabajando. Fue después de la dactilotomía y de aquella extraña tarta de cumpleaños, como una horca sobrante de... ¿Qué fue de Baby Jane? Cuando las bolas de papel descartado empezaron a proliferar de nuevo en la papelera. Pierdes un pie, casi te mueres y sigues trabajando. Pierdes un dedo y caes en una extraña y problemática situación. ¿No debería ser al revés? Se cuestionaba. Bueno, había que contar con la fiebre, a causa de la cual había pasado una semana en cama. Pero era algo intrascendente, la máxima temperatura alcanzada fue de 38 grados, y eso no parecía poner en peligro su capacidad. Quizá la fiebre hubiese sido causada por su estado general de abatimiento, más que por una infección específica. Y una triste fiebre no presentaba ningún problema para Annie. Entre otros recuerdos, tenía Keflex y Ampicilina. Ella le había dado el tratamiento y él había mejorado todo lo posible en aquellas circunstancias tan extrañas. Pero algo iba mal. Parecía haber perdido algún ingrediente vital y la mezcla se había vuelto, por ello, mucho menos potente. Trató de culpar a la maldita letra que faltaba, pero ya antes había tenido que luchar con aquello y... ¿Qué representaba la falta de una tecla comparada con la falta de un pie y con la pérdida de un dedo? Fuese cual fuese la razón, algo había alterado el sueño. Algo estaba recortando la circunferencia del agujero que él veía en el papel. Habría jurado que ese agujero había sido tan grande como la entrada del Lincoln Tunnel. Ahora apenas tenía el tamaño de un orificio de carcoma en la madera, a través del cual un supervisor de aceras podría echar un vistazo a un edificio en construcción que le interesase. Había que acercarse y estirar el cuello para activar algo. Pero las cosas importantes ocurren con frecuencia fuera de nuestro campo visual, lo que no es sorprendente considerando lo estrecho del mismo. Lo que había ocurrido después de la dactilotomía y del brote de fiebre era justificable en términos prácticos. El lenguaje del libro se había vuelto otra vez florido y exagerado. No llegaba a ser una autoparodia, aunque flotaba constante en esa dirección y él parecía incapaz de evitarlo. Los lapsos de continuidad habían empezado a proliferar con el sigilo de las ratas que criaban en los rincones de los sótanos. Por espacio de 30 páginas, el varón se había convertido en el viscónde de la busca de Misery y había tenido que romperlas y volver atrás. No importa, Paul. Se dijo una y otra vez en aquellos días anteriores a que la roya le escupiese primero la letra T y luego la C. Esta maldita cosa está casi acabada. Lo estaba. Trabajar en ella era una tortura y terminar la novela iba a suponer el fin de su vida. Que lo último empezase a parecerle ligeramente más atractivo que lo primero, denotaba cuál era el estado de su cuerpo, su mente y su espíritu. Y el libro seguía adelante a pesar de todo, aparentemente al margen de las circunstancias. Las gotas de continuidad eran molestas pero secundarias. Estaba teniendo más problemas con la ficción de los que nunca antes había tenido. El juego de, puedes, se había convertido en un ejercicio laborioso más que en una simple diversión. Sin embargo, la obra había seguido avanzando a pesar de todas las cosas horribles a las que Annie lo había sometido y podía bromear sobre el modo en que algo, sus agallas tal vez, se había ido con la sangre que había perdido. Pero aún así, era la mejor novela de mi serie hasta el momento. El argumento no podía ser más melodramático, pero estaba bien construido y era, a su modesta manera, divertido. Si alguna vez fuese publicado en algo más que la severamente limitada edición de Annie Wilkes, primera edición, un ejemplar, estaba seguro de que se vendería como rosquillas. Sí. Suponía que lograría terminarlo si la maldita máquina seguía tirando. Parecía ser tan dura y pesada. Había pensado una vez, después de uno de sus compulsivos ejercicios de levantamiento. Sus brazos delgados temblaban, el muñón de su dedo le incordiaba febrilmente. Tenía la frente cubierta con una delgada capa de sudor. Tú eras el joven pistolero que iba a burlarse de la vieja mierda de Yerif, ¿no es cierto? Solo que ya has vomitado una tecla y puedo ver como algunas otras empiezan a bailar. Unas veces se inclinan hacia un lado, otras hacia otro, en ocasiones marcando muy alto. Y en algunos casos un poco más abajo de la línea. Creo que la vieja cagarruta va a ganar, amigo mío. Parece que la vieja mierda se va a vaciar, hasta matarte y podría ser que la perra lo supiese. Puede que por eso me cortase el dedo pulgar, como dice el viejo refrán. Puede que esté loca, pero no es tonta. Había mirado a la máquina de escribir, maldiciéndola. Sigue, sigue y rómpete. Terminaré de todos modos. Si ella quiere buscar una de repuesto, se lo agradeceré, pero si no lo hace, seguiré a mano. Se propuso. Lo que no haré será gritar. No gritaré, yo no... 12 No gritaré. Estaba en la ventana, totalmente despierto, completamente consciente de que el coche de la guardia del estado estaba en el camino de Annie. Era tan real como una vez lo había sido su pie izquierdo. Grita, maldición, grita. Pensó en silencio. Quería hacerlo, pero su voluntad de dominarse era demasiado fuerte. Ni siquiera podía abrir la boca. Lo intentaba y veía las gotas marrones de betadine en la hoja del cuchillo eléctrico. Volvía a intentarlo y sentía el chirrido del hacha contra el hueso y el suave silbido del fósforo al prender el Burns on Matic. Quiso abrir la boca y no pudo. Trató de levantar las manos y no lo consiguió. Un horrible gemido pasó a través de sus labios cerrados y sus manos provocaban sonidos ligeros, portuitos. Estaba liando a los lados de la Royal, pero eso era todo cuanto podía hacer. Todo el control que parecía quedarle sobre su destino. Nada de cuanto había ocurrido antes, exceptuando tal vez el instante en el que se había dado cuenta de que, a pesar de que su pierna se movía, el pie estaba en el mismo lugar. Fue tan terrible como el infierno de aquella inmovilidad. El tiempo real no duró mucho, tal vez unos 5 segundos o quizá 10, pero dentro de Paul Yeldon era como si hubiesen pasado años. Allí, ante sus ojos, estaba la salvación. Todo lo que tenía que hacer era romper la ventana y el candado que la perra le había puesto en la lengua y gritar. ¡Ayúdeme! ¡Ayúdeme! ¡Sálveme de Annie! ¡Sálveme de la diosa! Al mismo tiempo, la voz gritaba... ¡Seré bueno, Annie! ¡No gritaré! ¡Seré bueno! ¡Seré bueno por el amor a la diosa! ¡Prometo no gritar! ¡Pero no me corte nada más! ¡Por favor! Lo sabía. Había sabido antes de aquello hasta qué punto le tenía acobardado y cuánto de su ser esencial, el hígado y las luces del espíritu, le había arrancado. Supó en todo momento que estaba aterrorizado, pero era consciente hasta qué punto su realidad subjetiva, tan fuerte que la había asumido sin cuestionársela, había sido borrada. De lo que sí estaba seguro era de qué le ocurriría, era algo mucho peor que la parálisis de lengua. Así como a su obra le iba a suceder algo mucho peor que la falta de una letra, que la fiebre, que los lapsos de continuidad e incluso que la pérdida de sus agallas. La verdad de todo era tan simple en su horror, tan espantosamente simple. Estaba muriendo por etapas, aunque morir de aquella manera no era tan malo como había temido. También se estaba desvaneciendo y eso era lo espantoso, porque era estúpido. No grites. Siguió ordenando la voz del miedo cuando el guardia abrió la puerta de su coche y salió ajustándose su sombrero de Smokey Bear. Era joven, no tendría más de 22 o 23 años. Llevaba gafas de sol tan negras y de apariencia tan líquida que parecían masas de petróleo crudo. Se detuvo paralizar los pliegues del pantalón khaki de su uniforme. A 15 metros de distancia, un hombre con los ojos azules, saltando de una cara barbuda de viejo, lo miró fijamente desde el otro lado de la ventana, gimiendo a través de sus labios sellados, golpeando con las manos inútiles una tabla y los brazos de una silla de ruedas. No grites. Susurraba su conciencia. Grita y habrá terminado todo. Pero otra parte de sí mismo, más valerosa o quizá desesperada, le decía. Paul, Cristo, es que ya estás muerto. Grita mierda de gallina. Chupatetas. Chilla hasta que reviente tu jodida cabeza. Sus labios se abrieron con un sonido desgarrado. Llenó los pulmones de aire y cerró los ojos. No tenía idea de si le iba a salir algo hasta que le salió. ¡África! Gritó Paul. Sus manos temblorosas volaron como pájaros asustados, agarrándose a su cabeza como para evitar que le explotasen los sesos. ¡África! ¡África! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! ¡África! Trece. Abrió los ojos de golpe. El guardia miraba hacia la casa. Paul no pudo ver sus ojos por las gafas. Pero la inclinación de su cabeza expresaba sorpresa moderada. Se acercó a un paso y luego se detuvo. Paul miró la tabla. Al lado de la máquina de escribir había un cenicero de cerámica. Antaño hubiese estado lleno de colillas aplastadas. Ahora no tenía nada más peligroso para la salud que una goma de borrar y alguno sujeta papeles. Lo tomó y lo lanzó contra la ventana. El vidrio saltó en pedazos. Para él fue el sonido más liberador que había oído en su vida. Los muros se desmoronaron. Pensó mareado y gritó. ¡Aquí! ¡Ayúdeme! ¡Cuidado con la mujer! ¡Está loca! El guardia del estado se quedó mirándolo. Abrió la boca, buscó en el bolsillo de su camisa y sacó algo que no podía ser otra cosa que una fotografía. La consultó y avanzó hasta el borde del camino. Entonces dijo las últimas tres palabras que Paul le oiría decir. Las últimas palabras que persona alguna le oiría pronunciar. Después de ella produciría una serie de sonidos inarticulados, pero ninguna palabra real. ¡Mierda! ¡Exclamó el guardia! ¡Es usted! La atención de Paul había estado tan fijamente concentrada en él que no vio a Annie hasta que era demasiado tarde. Cuando se fijó en ella, sintió el golpe de un horror supersticioso. Annie se había convertido en una diosa. Una cosa que era medio mujer y medio cortacésped. Un extraño centauro femenino. Se le había caído la gorra de béisbol. Tenía la cara torcida en un grunido paralizado. En una mano llevaba una cruz de madera que había marcado la tumba de la vaca que finalmente había dejado de mugir. La vaca había muerto de verdad y cuando la primavera blandó la tierra. Paul vio desde su ventana, unas veces mudo de asombro y otras desbordado por ataques de risa. Como ella acababa la tumba y luego arrastraba al animal que se había ablandado considerablemente desde el establo. Lo hizo con una cadena sujeta al enganche del remolque del cheroqui en cuyo extremo ató a la vaca. Paul hizo una apuesta mental consigo mismo a que la vaca se partiría por la mitad antes de llegar a la tumba. La perdió. Annie consiguió meter a la vaca y luego empezó a rellenar el agujero. Un trabajo que no logró terminar hasta bien entrada la noche. Paul había visto plantar la cruz y luego leer la biblia en la tumba a la luz de una luna naciente de primavera. Ahora llevaba la cruz como una lanza apuntando a la espalda del guardia. ¡Detrás de usted! ¡Cuidado! Gritó Paul sabiendo que era demasiado tarde. Y caminó lentamente hacia el pasto con la espalda arqueada y el vientre hacia afuera. Su cara parecía la de un hombre con ataque de ciática o con un terrible acceso de fratulencia. La cruz colgaba de él mientras se acercaba a la ventana donde estaba Paul. Con su cara gris de inválido enmarcada por trozos de cristal roto, estiró las manos hacia sus hombros lentamente. Miró a Paul como si estuviera haciendo enormes esfuerzos para rascarse en un picor a lo que no llegaba. Annie bajó del cortacésped y se quedó perpleja con los dedos apretados contra las puntas de sus pechos. Entonces arremetió hacia adelante y sacó la cruz de la espalda del policía. Él se volvió hacia ella intentando tomar su pistola y Annie le metió la punta de la cruz en la barriga. El agente volvió a gemir y cayó sobre sus rodillas agarrándose el estómago mientras se inclinaba. Paul pudo ver en la camisa marrón de su uniforme el corte donde había aterrizado el primer golpe. Annie volvió a sacar la cruz cuya afilada punta se había partido dejando un muñón mellado y astillado. Y volvió a introducirla entre sus homóplatos. Parecía una mujer tratando de matar a un vampiro. Los primeros dos golpes tal vez no habían sido lo bastante letales, pero esta vez el soporte de la cruz penetró unos dos centímetros en la espalda del policía arrodillado, dejándolo tendido. ¡Toma! Gritó Annie sacando de su espalda la cruz conmemorativa de la vaca. ¿Te gusta eso, pajarraco hijo de puta? ¡Annie, déjalo ya! Gritó Paul. Ella levantó los ojos hacia él. En ese instante brillaban como monedas entre sus greñas gracientas y apestosas. Sus labios se compusieron en la mueca alegre de un loco que, al menos por el momento, se había librado de toda inhibición. Luego miró otra vez al guardia del estado. ¡Toma! Gritó y volvió a hundir la cruz en su espalda, en las caderas, en un muslo, en el cuello y en el escroto. Lo apuñaló una docena de veces gritando, ¡Toma! Cada vez que le clavaba la estaca, entonces el palo vertical de la cruz se partió en dos. ¡Ahí tienes! Dijo en un tono amable y se alejó por donde había venido. Antes de pasar por delante de Paul, tiró a un lado la cruz como si ya no le interesase. 14. Paul puso las manos en las ruedas de la silla sin saber muy bien a dónde pensaba ir ni qué iba a hacer. Si hacía algo, cuando ella llegase, debería ir a la cocina a tomar un cuchillo. Pero ella echaría un vistazo a tiempo y se iría al cobertizo a buscar su escopeta. No sabía lo que haría con el cuchillo, quizá cortarse las venas para evitar su venganza. Estaba harto de pagar la furia de Annie con pedazos de sí mismo. De pronto vio algo que lo dejó atónito. El guardia. El guardia aún estaba vivo. Levantó la cabeza, las gafas se le habían caído. Pudo ver sus ojos y se dio cuenta de lo joven que era. De lo asustado y lastimado que estaba. La sangre corría a chorros por su cara. Consiguió apoyarse en las manos y ponerse de rodillas. Cayó hacia adelante y volvió a levantarse dolorosamente. Empezó a arrastrarse hacia el coche. Logró llegar a la suave pendiente de césped entre la casa y el camino. Y allí perdió el equilibrio y cayó de espaldas. Por un instante se quedó con las piernas levantadas. Tan indefenso como una tortuga panza arriba. Se dejó caer a un lado y empezó al horrible esfuerzo de volver a ponerse de rodillas. Su uniforme, pantalón y camisa estaba manchado de sangre. Las manchas pequeñas se extendían lentamente por la tela. Encontrándose con otras y haciéndose más grandes. Llegó al camino. De repente el ruido del cortacésped se hizo más intenso. ¡Cuidado! Gritó Paul. ¡Cuidado, allá viene! El policía volvió la cabeza. El miedo invadió su cara arturdida y volvió a buscar el arma. La sacó, grande y negra. Con un tambor largo y culata de madera. Y entonces Annie reapareció sentada en un trono. Conduciendo el cortacésped a toda marcha. ¡Dispárale! Gritó Paul. Pero en vez de disparar a Annie Wills con su viejo y sucio revólver Harry. Se le cayó. Alargó la mano para recogerlo. Annie giró bruscamente y pasó por encima de ella y del antebrazo. La sangre salió con un chorro sorprendente del expulsor de césped de la máquina. El agente uniformado gritó. Se produjo un agudo sonido metálico cuando la cullilla de la cortadora golpeó la pistola. Annie giró por el prado lateral y su mirada se posó duramente. Un segundo en Paul. Que supo con certeza lo que esa mirada significaba. Primero el guardia. Después él. El muchacho estaba otra vez de costado. Cuando vio que la máquina volvía para echársela encima. Rodó sobre sí mismo tratando de meterse debajo del coche. Donde ella no pudiese alcanzarle. Ni siquiera estuvo cerca de conseguirlo. Annie apretó al máximo el acelerador del cortacésped. Y pasó por encima de su cabeza. Paul pudo captar la última mirada de unos horrorizados ojos castaños. Vio jirones de la camisa marrón del uniforme. Colgando de un brazo alzado en un débil esfuerzo. Por protegerse. Y cuando los ojos desaparecieron. Paul volvió la cabeza. El motor de la Lamboe disminuyó de repente la velocidad. Y hubo una serie rápida de sonidos extremadamente líquidos. Paul vomitó con los ojos cerrados. Quince. Solo los abrió cuando oyó la llave en la puerta de la cocina. La de su cuarto estaba abierta. Vio a Annie acercarse por el pasillo con sus viejas botas camperas. Su pantalón vaquero con el llavero colgando de uno de los ojales del cinturón. Y su camiseta de hombre manchada de sangre. Quería decir. Si me cortas algo más, Annie moriré. No podré resistir otra amputación. Pero las palabras no le salieron. Solo unos ruidos balbuceantes aterrorizados que le asquearon. De todos modos, ella no le dio tiempo a hablar. Luego vendré a verle. Dijo y cerró la puerta. Sonó una llave en la cerradura. Una nueva craig que hubiese vencido al mismísimo Tom Wilford. Pensó Paul. Y luego volvió a oírla por el pasillo. El ruido de los tacones de sus botas fue disminuyendo misericordiosamente. Volvió la cabeza y miró por la ventana. Solo podía ver una parte del cuerpo del policía. Su cabeza aún estaba bajo la cortacésped que a su vez se hallaba oblicuo al coche. El cortacésped era un vehículo semejante a un tractor pequeño diseñado para cortar y limpiar prados más extensos de lo corriente. No había sido fabricado para mantener el equilibrio al pasar sobre piedras puntiagudas, troncos caídos o las cabezas de los agentes de Colorado. Si el vehículo no hubiese estado aparcado exactamente en aquel lugar y si el policía no hubiese estado tan cerca de él antes de que Annie le golpeara, era casi seguro de que el cortacésped hubiese volcado. Tiene la suerte del mismísimo diablo. Pensó Paul con amargura y observó como ella ponía el cortacésped a punto muerto y luego lo empujaba para sacar el cuerpo del policía con un fuerte empellón. El costado de la máquina chirrió contra el del coche y arrancó un poco de pintura. Ahora que estaba muerto ya podía mirar al guardia. Parecía una gran muñeca destrozada por una pandilla de niños malos. Sintió una inmensa compasión dolorosa por aquel joven, pero al mismo tiempo experimentaba otra emoción. Tras meditar un poco, no se sorprendió al descubrir que era envidia. El guardia no volvería jamás a su casa junto a su mujer y sus hijos si los tenía, pero por otro lado, había escapado de Annie Wilkes. Ella le agarró una mano ensangrentada y lo arrastró por el camino hasta meterlo en el establo. Cuando salió, dejó la puerta abierta de par en par. Luego volvió al coche. Se movía con una calma exasperante. Lo puso en marcha y lo introdujo en el establo. Después apareció de nuevo y cerró las puertas casi por completo, dejando un pequeño hueco para entrar y salir. Fue hasta el centro del camino y miró alrededor con las manos en las caderas. Volvió a ver su expresión de notable serenidad. El cortacésped estaba lleno de sangre, sobre todo por debajo. El expulsor aún goteaba. Pequeños trozos del uniforme khaki estaban esparcidos por el camino y salpicando el césped recién cortado. Había manchas y salpicaduras de sangre por todas partes. El arma del guardia, herida con una larga cicatriz de metal brillante en el tambor, yacía en tierra. Un trozo de papel blanco había quedado prendido en las espinas de un pequeño cacto que Annie había plantado en mayo. La cruz astillada de la vaca estaba en medio del camino como un comentario final sobre todo aquel asqueroso desastre. Annie salió de su campo visual, dirigiéndose otra vez a la cocina. Cuando entró, la oyó cantar. Apareció ante sus ojos con una gran bolsa verde de basura y tres o cuatro. Otro más sobresaliendo de los bolsillos traseros del pantalón. Unas enormes manchas de sudor oscurecían su camisa alrededor del cuello y de las axilas. Cuando se volvió, pudo apreciar otra mancha de sudor que subía por su espalda con la vaga apariencia de un árbol. Son demasiadas bolsas para unos cuantos jirones de tela, pensó Paul. Pero sabía que antes de que terminase, tendría muchas cosas que meter en ellas. Recogió los trozos de tela del uniforme y luego la cruz. La partió en dos pedazos y la echó en la bolsa de plástico. Y después hizo algo increíble. Se santiguó. Recogió el arma, manipuló el tambor y sacó las municiones. Las guardó en el bolsillo y volvió a cerrar el tambor con un experto giro de muñeca. Luego metió el arma en el cinturón del pantalón. Tomó el trozo de papel y lo miró pensativa. Fue a parar al otro bolsillo. Volvió al establo, arrojó dentro las bolsas y volvió a la casa. Caminó por el prado lateral hasta el mamparo del sótano, que estaba justo debajo de la ventana de Paul. Algo más le llamó la atención. Era el cenicero. Lo recogió y se lo dio cortésmente a través de la ventana rota. Tenga, Paul. Él lo tomó aturdido. Después recogeré lo sujeta a papeles. Dijo como si eso fuera algo en lo que él ya debía de haber pensado. Por un momento se le ocurrió golpearla en la cabeza con el pesado cenicero de cerámica. Abrirle el cráneo para que saliera de allí la enfermedad que se hacía pasar por cerebro. Entonces pensó en lo que podía ocurrirle si solo resultaba lastimada y puso el cenicero donde había estado con la mano temblorosa y mutilada. Ella lo miró. Yo no lo maté, ¿sabe? Annie. Usted lo mató. Usted lo mató. Si hubiese callado, yo le habría convencido para que siguiese su camino. Ahora estaría vivo y yo no tendría que limpiar toda esta porquería asquerosa. Sí. Le replico. Él hubiese seguido carretera abajo y yo qué, Annie. Estaba sacando la manguera del mamparo y enrollándosela en un brazo. No sé lo que quiere decir. Sí que lo sabe. En las profundidades del shock había alcanzado su propia serenidad. Él llevaba mi fotografía. Ahora mismo la tiene en el bolsillo. No haga preguntas y no le diré mentiras. Empezó a enroscar la manguera en un grifo situado al lado de la ventana. Un guardia del estado con mi fotografía significa que alguien encontró mi coche. Ambos sabíamos que eso ocurriría. Lo que me sorprende es que hayan tardado tanto. En una novela es posible que un coche salga flotando de la historia. Supongo que podría ser que los lectores la aceptasen si tuviese que hacerlo. Pero en la realidad de ningún modo. Sin embargo, nosotros seguimos engañándonos. No es cierto, Annie. Usted por el libro, yo por mi vida. A pesar de lo desgraciada que se ha vuelto. No sé de lo que está hablando. Se volvió hacia el grifo. Todo lo que sé es que usted mató a ese pobre chico cuando lanzó el cenicero por la ventana. Está confundiendo lo que puede pasarle a usted con lo que ya le ha pasado a él. Le sonrió. Había locura en aquella sonrisa. Pero él vio además otra cosa que verdaderamente le atemorizó. Vio maldad consciente. Un demonio saltando tras sus ojos. Perra. Le dijo. Perra loca. No es cierto. Le preguntó todavía sonriendo. Claro que sí. Está loca. Le respondió. Bueno. Tendremos que hablar de ese asunto. ¿No le parece? Cuando tenga tiempo. Tendremos que hablar mucho de ese asunto. Sí, señor. Pero ahora estoy muy ocupada. ¿Cómo puede ver? Desenredó la manguera y la conectó. Estuvo casi media hora limpiando el cortacésped y el prado lateral. Cuando terminó cerró el grifo y fue arrollándose la manguera en el brazo. Aún era de día. Pero su sombra se alargaba tras ella. Eran las seis de la tarde. Desenroscó la manguera. Abrió el mamparo y tiró dentro la serpiente verde de plástico. Cerró. Echó el cerrojo y lanzó un vistazo al camino y al césped sobre el que parecía haber caído un pesado rocío. Se dirigió otra vez al cortacésped. Subió, lo puso en funcionamiento y empezó a retroceder. Paul sonrió. Ella tenía la suerte del demonio y cuando se encontraba presionada casi su inteligencia. Pero la palabra clave era casi. Había cometido un error y se había salvado por suerte. Ahora volvía a fallar. Había limpiado la sangre del cortacésped pero se había olvidado de las cuchillas. Tal vez se acordara más tarde. Aunque a Paul le pareció improbable. Una vez pasado el momento inmediato, las cosas parecían evaporarse de su mente. Pensó que esa mente y el cortacésped tenían mucho en común, en apariencia. Daban la impresión de funcionar correctamente. Pero si les daba la vuelta para observar su estructura. Lo que se veía era una máquina de matar manchada de sangre con unas hojas muy afiladas. Regresó a la puerta de la cocina y entró a la casa. Fue al piso de arriba y él la huyó trajinando por allí durante un rato. Luego volvió a bajar más despacio, arrastrando algo que parecía suave y pesado. Después de pensarlo, Paul impulsó la silla de ruedas hasta la puerta y puso la oreja en la madera. Escuchó pisadas débiles que iban disminuyendo, ligeramente vacías. Y ese sonido de algo arrastrado. Su mente se encendió enseguida con focos de pánico y el vello de sus brazos se erizó de terror. El cobertizo. Ha ido al cobertizo a buscar el hacha. ¡Otra vez el hacha! Pero solo era un atavismo momentáneo y lo rechazó bruscamente. No había ido al cobertizo. Estaba bajando al sótano, donde llevaba algo arrastrando. La huyó subir otra vez y volvió a la ventana. Mientras el sonido de sus pasos se acercaba a la puerta. Mientras la llave se deslizaba en la cerradura, pensó. ¡Viene a matarme! Y la única emoción que engendró ese pensamiento fue de cansado alivio. 16 La puerta se abrió y Annie se detuvo en el umbral mirándolo pensativa. Se había cambiado la camiseta por otra limpia. De un hombro le colgaba una bolsa a Kaki, demasiado grande para ser un bolso y demasiado pequeña para ser una mochila. Cuando entró, él se sorprendió al verse capaz de decir con cierto grado de dignidad. Máteme de una vez, Annie, si eso es lo que piensa hacer. Pero al menos tenga la decencia de hacerlo rápido. No siga despedazándome. No voy a matarle, Paul. Hizo una pausa. Al menos, mientras tenga un poco de suerte. Debería matarle, ya lo sé, pero estoy loca, ¿no es cierto? Y los locos no siempre hacen lo que más conviene a sus intereses. Fue por detrás y lo empujó a través de la habitación. Cruzó la puerta y siguió por el pasillo. Él oía la bolsa golpeando sólidamente su costado y recordó que nunca antes la había visto usar una bolsa así. Cuando iba a la ciudad, llevaba un bolso grande y pesado, el tipo de cartera que las solteronas regalan para la tómbola de la iglesia. Si llevaba pantalón, utilizaba una billetera metida en el bolsillo de la cadera, como un hombre. El sol que entraba en la cocina era de un dorado brillante. Las sombras de las patas de la mesa atravesaban el linoleo en franjas horizontales como si fueran los barrotes de la ventana de una cárcel. Según el reloj que había sobre el fogón, eran las seis y cuarto. Y aunque no había razón alguna para suponer que ella fuese más cuidadosa con sus relojes que con sus calendarios, el de la cocina había conseguido llegar hasta el mayo. Aquella hora parecía la correcta. Oyó los primeros grillos de la noche afinando en el campo de Annie. Escuché ese mismo sonido siendo un niño pequeño e ileso. Pensó y por un momento estuvo a punto de llorar. Lo empujó al interior de la aracena donde la puerta del sótano estaba abierta. Una enfermiza luz amarilla subía por las escaleras y morían al suelo. Allí aún persistía el olor de la lluvia que lo había inundado a finales del invierno. Allí abajo hay arañas, penzo, ratones. Allí abajo hay ratas. No, 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 dijo Paul. No cuente conmigo. Lo miró con una impaciencia ecuánime. Y él notó que, desde que había matado al guardia, parecía casi cuerda. Su cara tenía la expresión decidida, aunque ligeramente preocupada, de una mujer que está haciendo los preparativos para un gran banquete. —¿Usted va a bajar ahí? —le dijo. —La única cuestión es si va a hacerlo sobre mi espalda, o dando tumbos como una cacerola. Le doy cinco segundos para decidirse. —Sobre su espalda —respondió de inmediato. —Muy inteligente. Se volvió para que él pudiese poner los brazos alrededor de su cuello. —No haga ninguna tontería, Paul. ¿Cómo tratar de estrangularme? —Fui a clases de karate en Harrisburg. Era muy buena. Lo lanzaría por delante. El suelo es de tierra, pero muy duro. Se rompería la espalda. Lo levantó con facilidad. Sus piernas, ya desentablilladas, aunque torcidas y grotescas, como pertenecientes a un circo de monstruosidades, colgaban inertes. La izquierda, con el bulto anormal donde antes había estado la rodilla, era algunos centímetros más corta que la derecha. Había descubierto que sobre esta podía sostenerse unos segundos, pero el dolor que le producía no cesaba durante horas. La droga no parecía alcanzar aquella parte de su cuerpo, que era como un profundo sollozo físico. Lo llevó a cuestas hasta abajo y lo introdujo en el olor espeso de piedra vieja, madera, inundación y vegetales podridos. Había tres bombillas desnudas. Viejas telarañas colgaban como hamacas podridas entre vigas al descubierto. Las paredes eran de piedra mal pulimentada. Parecían el dibujo en una roca hecho por un niño. Estaba fresco, pero no era un frescor agradable. Nunca había estado tan cerca de ella como entonces. Solo volvería a estarlo en otra ocasión. No era una experiencia grata. Podía oler el sudor de sus últimos esfuerzos, y aunque a él le gustaba el olor de la transpiración por asociarlo con el trabajo y el esfuerzo, cosas que él respaldaba. Aquel olor escondía algo repulsivo, como viejas sábanas acartonadas por eyaculaciones resecas. Y bajo el olor a sudor, yacía el de suciedad vieja. A ni se había vuelto tan descuidada con su higiene como con sus calendarios. Atisbó un pegote de cera oscura en una oreja y se preguntó cómo demonios podía oír. Ahí, junto a una de las paredes de piedra, estaba la fuente del ruido que había escuchado. Un colchón, al lado del cual había puesto una bandeja con algunas latas y botellas. Ella se acercó al colchón, se volvió y se agachó. Baje, Paul. Se soltó con cautela y se deslizó sobre el colchón. Luego, se quedó mirándola con cansancio mientras ella buscaba algo en la bolsa. No, dijo inmediatamente cuando vio que la luz amarillenta y cansina brillaba en una aguja hipodérmica. No, no. Diecisiete. Vamos, exclamó. Usted debe de pensar que Annie está hoy de un humor muy negro. Me gustaría que se relajara, Paul. Puso la aguja en la bandeja. Esto es escalopomina. Una droga base de morfina. Tiene suerte de que tenga morfina. Ya le conté con qué cuidado la vigilan en las farmacias de los hospitales. Se la dejó porque aquí hay mucha humedad y le pueden doler bastante las piernas hasta que regrese. Espera un momento. Hizo un guiño que tenía implicaciones extrañamente inquietantes. Era el guiño de un conspirador a otro. Usted tira a un jonino cenicero y yo acabo más ocupada que un empalador manco. Enseguida vuelvo. Volvió arriba y regresó al momento con los almohadones del sofá de la sala y las mantas de su cama. Le arregló los cojines para que pudiera apoyar la espalda y sentarse sin demasiadas molestias. Pero él sintió el frío de las piedras atravesándolos como si quisieran congelarle. Había tres botellas de Pepsi en la bandeja desvencijada. Ella quitó la tapa de dos de ellas con el abridor que colgaba de su llavero y le ofreció una. Se llevó la suya a la boca y se tomó la mitad sin parar. Erutó tapándose la boca con la mano en un gesto de educación. Tenemos que hablar. Propuso. O mejor dicho, yo tengo que hablar. Y usted tiene que escuchar. Annie. Cuando le dije que estaba loca. Ch, ni una palabra sobre eso. Puede que después hablemos del asunto. O es que quiera hacer cambiar de opinión a un señor como usted que vive del pensamiento. Todo lo que hice fue sacarle de su coche destrozado antes de que se congelase. Tablillar sus pobres piernas y darle medicina para aliviar su dolor. Cuidarle y convencerle de que dejase el libro que había escrito y de que escribiese lo mejor que ha escrito en su vida. Si eso es estar loco, lléveme al manicomio. Ay, Annie, si alguien por fin lo hiciera. Pensó y antes de poder controlar, se espetó. También me cortó el pie de los cojones. Annie lanzó la mano con la velocidad de un látigo y le abofetió con un sonido seco. No diga esas palabrotas delante de mí. Le amonestó. He recibido una educación que usted no tuvo jamás. Tuvo suerte de que no le cortase la glándula masculina. Y eso que lo pensé, ¿sabe? Él la miró. Tenía el estómago como el interior de una máquina de hacer hielo. Sé que lo pensó, Annie. Dijo suavemente. Ella abrió los ojos de par en par y por un instante pareció sorprendida y culpable. Ahora era Annie la mala. En vez de Annie la antipática. Escúcheme. Escúcheme con atención, Paul. Estaremos a salvo si no viene nadie a preguntar por ese tipo antes de que oscurezca. Será noche cerrada dentro de hora y media. Si viene alguien antes... Metió la mano en su bolsa Kaki y sacó la pistola del guardia. Las luces del sótano brillaron en el rayo zigzagueante que la cortadora de césped había abierto en el tambor de la pistola. Si alguien se presenta antes, tengo esto preparado para él, luego para usted y después para mí. Dieciocho. Le explicó que, cuando hubiese oscurecido, llevaría el coche del guardia a su casa de la risa. Había un badén junto a la cabaña donde podía aparcarlo sin que nadie lo viese. Pensaba que era el único riesgo de ser descubierta lo que corría en la carretera nueve. Pero era un riesgo mínimo. Solo tenía que recorrer dos kilómetros. Una vez hubiese salido de la nieve, iría por las carreteras de las montañas. Todas estaban casi desiertas y algunas habían caído en desuso porque apacentar ganado por esas alturas se había convertido en una rareza. Algunas de aquellas carreteras estaban aún valladas. Ralph y ella habían conseguido las llaves cuando compraron la propiedad. Los dueños de las tierras entre la carretera y la cabaña se las había dado sin tener que pedirlas. A eso le llamaban la política del buen vecino. Le dijo confiriendo a una palabra agradable. Matices increíblemente retorcidos de sospecha, desprecio y amarga ironía. Así era Annie. Él le llevaría conmigo solo para no perderle de vista ahora que me ha demostrado que no puedo confiar en usted. Pero no saldría bien. Podría llevarle a la parte trasera del coche del guardia. Pero hacerle bajar sería imposible. Voy a tener que volver en la bicicleta de Ralph. Probablemente me caeré y me romperé el honino cuello. Se rió alegremente para demostrar lo gracioso que resultaría semejante desenlace. Paul no la imitó. Si eso ocurriera, Annie, ¿qué me pasaría a mí? No le pasaría nada, Paul. Dijo en tono sereno. ¡Mierda! Siempre se está preocupando sin motivo. Se dirigió hacia una de las ventanas del sótano y permaneció allí un momento. Mirando, midiendo la puesta del sol, Paul la observaba pensativo. Si se caía de la bicicleta o si salía de una de esas carreteras sin pavimentar que iban bardeando precipicios, no creía en modo alguno que a él no fuese a ocurrirle nada. Moriría como un perro allá abajo y cuando al fin todo hubiese terminado, serviría de alimento a las ratas, que sin duda estaban ya observando a los dos bípedos que habían invadido sus dominios. Había una cerradura creyja en la puerta de la alacena y un cerrojo en el mamparo casi tan grande como su puño. Las ventanas del sótano no pasaban de ser sucias hendiduras de unos 50 centímetros de alto por 35 de anchos, como si reflejasen la paranoia de Annie. Pensó. No expresan las casas después de un tiempo la personalidad de sus habitantes. No creía que hubiese podido salir por uno de aquellos huecos, ni aún estando en su mejor forma y evidentemente no lo estaba. Tal vez podría romper una y gritar pidiendo socorro si alguien aparecía por allí antes de que muriese de hambre, pero eso no suponía un gran aliciante. Las primeras oleadas de dolor se deslizaron por sus piernas como agua envenenada y la abstinencia. El cuerpo le pedía no brilagritos. Pensó que se trataba de él. Tengo. Annie volvió y tomó la tercera botella de Pepsi. Le traeré otras dos antes de marcharme. Dijo. Ahora necesito el azúcar, no le importa, ¿verdad? Claro que no. Mi Pepsi es su Pepsi. Destapó la botella y bebió profundamente. Paul pensó. Zucu glu, chucu glu. Dan ganas de gritar, yupi yu. ¿Quién cantaba eso? Roger Miller, ¿no? ¿Qué cosa nos arroja la mente? Aquello era ciertamente gracioso. Voy a meter a ese tipo en su coche y a llevármelo a mi lugar de la risa. Llevaré también todas tus cosas. Meteré el coche en el cobertizo de allá arriba y lo enterraré en el bosque a él y a sus, ya sabes, sus fragmentos. Paul no contestó. Recordaba a la vaca mugiendo, mugiendo hasta que no pudo mugir más porque estaba muerta. Y otro de los grandes axiomas del Western Slope era precisamente ese. Vaca muerta, no mugre. Tengo una cadena en la entrada del camino. La voy a poner. Si viene la policía, puede levantar sospechas. Sin embargo, prefiero que sospechen antes de que se acerquen a la casa y le oigan a usted organizando un jonino escándalo. Pensé en amordazarle, pero las mordazas son peligrosas, especialmente si uno está tomando drogas que afectan la respiración. Tal vez podría vomitar o taparsele la nariz por la humedad si se lo obstruyera por completo y no pudiese respirar por la boca. Apartó los ojos desconcertada, silenciosa, igual que las piedras de las paredes. Tan vacía como la primera botella de Pepsi que se había bebido. Tan ganas de gritar, Yupi-Yu, pensó. Y Annie, ¿había gritado hoy Yupi-Yu? Puedes apostar el culo a que sí. Annie había gritado hasta dejar todo el patio embarrado. Sonrió. Ella no dio muestra alguna de haberla escuchado. De pronto, lentamente, empezó a volver en sí. Le miró pestañeando. Voy a poner una nota en las tablas de la verja. Dijo lentamente reorganizando sus pensamientos. Hay una ciudad a unos 17 kilómetros de aquí. Se llama Stonewood Heaven. No es un nombre gracioso para una ciudad. Esta semana tienen lo que ellos llaman el mercado de pulgas más grande del mundo. Lo hacen cada verano. Siempre hay allí mucha gente vendiendo cerámica. Cerámica. Pondré en la nota que he ido a Stonewood Heaven a ver obras de cerámica y que me quedaré a pasar la noche. Si alguien pregunta después dónde estuve para investigar en el registro, diré que no había cerámicas buenas y que decidí volver. Solo que me cansé. Eso es lo que voy a decir. Diré que aparqué a un lado de la carretera para echar un sueñecito porque tuve miedo de quedarme dormida al volante. Explicaré que solo pensaba dar una cabezada, pero que estaba tan cansada que dormí toda la noche. Paul estaba atónito ante la sutileza de su astucia. De pronto comprendió que Anya estaba haciendo exactamente lo que él no podía hacer. Estaba jugando a... ¿Puedes? Tal vez. Penso. Por eso no escribe libros. No le hace falta. Volveré en cuanto pueda, porque la policía vendrá. Dijo. Y la perspectiva no parecía perturbar su extraña serenidad en lo más mínimo. Aunque Paul no podía admitir que ella no comprendiese. En alguna parte de su mente, lo cerca que estaba del final. No creo que vengan esta noche, excepto quizá para echar un vistazo, pero... Vendrán en cuanto sepan con seguridad que el guardia ha desaparecido. Revisarán su ruta buscándole y tratando de averiguar dónde se detuvo. ¿Verdad, Paul? Sí. Tendré que estar aquí cuando lleguen. Si salgo con la bicicleta en cuanto... Amanezca. Puede que me encuentre de regreso antes del mediodía. Lo más lógico es que llegue antes que ellos. Porque si el guardia salió, decide Windar. Seguro que se detuvo en muchos lugares antes de llegar aquí. Paul se preguntó si se le habría ocurrido la posibilidad de que los policías empezaran por el final de la ruta asignada al compañero, en lugar de comenzar por el principio. Él no lo creía. Era más natural seguir el recorrido hacia adelante que hacia atrás. Pero cabía la posibilidad. Decidió que no era una buena idea sugerírselo. Podía resultar perjudicial para su salud. Cuando se presenten aquí, usted ya estará de nuevo en su habitación más calentito que un gusano en una manta. No voy a atarle ni a mordazarle ni nada de eso, Paul. Hasta puede asomarse cuando yo salga a hablar con ellos, porque la próxima vez serán dos, creo. O al menos dos, ¿no le parece? Sí que se lo parecía. Ella sintió satisfecha con la cabeza. Pero no puedo encargarme de dos si tengo que hacerlo. De unas palmaditas en la bolsa. Quiero que recuerde la pistola del chico mientras esté asomado, Paul. Quiero que recuerde que va a estar siempre aquí y dentro mientras hable con esos policías cuando vengan mañana. La bolsa tendrá la clemallera abierta. Usted podrá verlos a ellos, pero si ellos lo ven a usted, Paul. Sea por accidente o porque usted intente algo, como lo de hoy. Y si eso ocurre, sacaré la pistola de la bolsa y empezaré a disparar. Ya es responsable de la muerte de un muchacho, piense en ello. No me venga con esa mierda. Le dijo, sabiendo que ella le castigaría por hablar mal. No obstante, ella no hizo nada. Solo le sonrió con aquella expresión serena y maternal. Usted lo sabe, no me engaño pensando que le importa. No me engaño en absoluto. Y sé que tampoco le importa que mueran otras dos personas si eso le sirve de algo. Pero no le servirá a Paul. Porque si tengo que matar a dos, mataré a cuatro. A ellos y a nosotros. ¿Y sabe una cosa? Creo que todavía le importa su propio pellejo. No demasiado. Confesó Paul. Le diré la verdad, Dani. Cada día que pasa, siento mi pellejo como algo de lo que quiero librarme. Ella rió. He oído eso muchas veces, pero en cuanto ven que vas a tocarles la porquería de respiradores, entonces ya es otra historia. Sí, entonces empiezan a gritar y a llorar y se convierten todos en unos verdaderos mocosos. Pero usted nunca permitió que tal cosa le disuadiese, ¿verdad, Dani? Pensó. De cualquier modo. Prosiguió. Solo quiero que sepa que lo pongo todo en sus manos. Si verdaderamente no le importa, grite hasta a desganitarse cuando vengan. Lo dejo a su elección. Paul nos replicó. Cuando vengan, estaré ahí en el camino y responderé que sí, que el policía del estado pasó por aquí. Les contaré que vino cuando yo me estaba arreglando para ir a Estiumbo de Heaven. Diré que me enseñó su fotografía y que yo no le había visto. Entonces uno de ellos me preguntará, ¿Eso fue el invierno pasado, señorita Wills? ¿Cómo puede estar tan segura? Y yo le contestaré, si Elvis Presley todavía estuviese vivo y usted lo hubiese visto el invierno pasado, ¿lo recordaría? Y él diría que sí, que probablemente sí. ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver eso con el precio del café en el Borneo? Y yo replicaré. Paul Yeldon es mi escritor favorito y he visto su fotografía montones de veces. Tendré que decir eso, Paul. ¿Sabe por qué? Lo sabía. Claro que lo sabía. Su astucia continuaba impresionándole. Ya no debería hacerlo, pero no podía evitarlo. Recordó la fotografía en la que estaba Annie en la celda preventiva, la que le tomaron en aquel curioso intervalo entre el final del juicio y el regreso del jurado. Lo recordaba perfectamente. ¿Miserable la dama dragón? No, aníle tranquilamente mientras espera el veredicto. Así que entonces, continuó. Les diré que él apuntó en su libreta todo lo que le dije y me dio las gracias. A Nia diré que le ofrecí una taza de café aunque tenía prisa por ponerse en camino y luego me preguntarán por qué. Les responderé que él probablemente sabía lo de mi problema anterior y que yo quería dejar bien claro que todo estaba en orden por aquí. Pero el chico rehusó, manifestando que tenía que seguir su camino. Así que le ofrecí una Pepsi fría porque el día estaba muy caluroso y él aceptó. Engulló la segunda Pepsi y puso la botella de plástico entre su cara y la de él. Su ojo a través del plástico se veía enorme y oscilante como el de un cíclope. El lado de su cabeza se transformó en un bulto ondulado a hidrocefálico. Tiraré esta botella en la cuneta a un kilómetro carretera arriba, le dijo. Pero antes pondré los dedos del policía encima, por supuesto. Esbozó una sonrisa seca y desalmada. Huellas digitales, comentó. Sabrán que pasó por mi casa o creerán que lo saben, que es lo importante, ¿no es cierto, Paul? Su asombro se hizo más profundo. Así que irán carretera arriba y no lo encontrarán, sencillamente habrá desaparecido. Como esos swannies que tocan la flauta hasta que sale una cuerda de un cesto y luego trepan por ella y desaparecen. ¡Puf! ¡Puf! Repitió Paul. No tardarán mucho en volver, lo sé. Si no pueden encontrar su rastro, exceptuando la botella, decidirán pensar en mí un poco más. Después de todo estoy loca, ¿no? Todos los periódicos lo dijeron, loca como un cencerro. Pero al principio me creerán. Supongo que no querrán entrar en la casa y registrarla. Al principio no. Buscarán en otros lugares y tratarán de pensar en otras cosas antes de volver. A ver, tendremos un poco más de tiempo, tal vez una semana. Lo miró a los ojos. Va a tener que escribir más a prisa, Paul. Dijo. 19 Cayó la noche y no llegó ningún policía. Annie no pasó todo el tiempo con él esperando que ocurriese. Quería arreglar la ventana de su habitación y recogerlo sujeta a papeles y los vidrios rotos desparramados por el césped. Cuando el día siguiente llegase la policía buscando a su oveja perdida, no quería que encontraran nada fuera de lo normal. Solo deja que miren debajo del cortacés, nena. Solo deja que miren ahí y verán algo bastante fuera de lo normal. Imploró Paul. Pero por más que intentaba visualizarlo, su vívida imaginación no lograba producir el guión apropiado. Se pregunta por qué le he dicho todo esto, Paul. Le planteó antes de subir a ver qué podía hacer con la ventana. ¿Por qué le conté con todo lujo de detalles los planes que tengo para resolver este asunto? No, le respondió apagado. En parte porque quiero que conozca exactamente cuáles son sus posibilidades y qué es lo que tiene que hacer para seguir viviendo. También deseo que sepas que acabaría con todo ahora mismo si no fuera por el libro. Todavía me importa ese libro. Sonrió. Era una sonrisa radiante y astuta. Sí, sé que es la mejor historia de Misery y quiero saber cómo termina. Yo también, Annie. Le miró sorprendida. Pero usted lo sabe, ¿no? Cuando empiezo un libro siempre creo que sé cómo van a salir las cosas, pero no es así en realidad. Supongo que es lógico. Y no es para sorprenderse, si lo piensa bien. Escribir un libro es como disparar una ICBM. Solo que viaja a través del tiempo en vez de hacerlo por el espacio. Es el tiempo del libro que los personajes emplean en vivir la historia y el tiempo real que el novelista invierte escribiéndolo. Hacer que una novela termine exactamente del modo que uno pensó que terminaría al comenzarla sería como lanzar un misil titán para que recorriese la mitad del mundo disparando su carga a través de una cesta de baloncesto. Se entiende sobre el papel y hay gente que construye esas cosas y dice que le resultó tan fácil como freír un huevo. Pero todas las posibilidades están en contra. Sí, dijo Annie. Ya veo. Debo tener un sistema de navegación muy bueno en mi equipo porque generalmente me acerco bastante y si se tienen suficientes explosivos en el morro del misil, suele bastar. En este momento el libro tiene dos posibles finales. Uno es muy triste. El otro, aunque no es el típico final feliz de Hollywood, al menos conserva cierta esperanza en el futuro. Annie se alarmó sobremanera. No estará pensando en volverla a matar, Paul. Él sonrió un poco. ¿Qué haría si la mato, Annie? ¿Matarme a mí? Eso no me asusta, lo más mínimo. Puede que no sepa lo que va a ocurrirle a Misery, pero sé lo que va a pasarme a mí y usted también lo sabe. Escribiré la palabra fin. Usted lo leerá y después escribirá lo mismo, ¿cierto? Nuestro fin. Ese no tengo que imaginarlo. La verdad no es realmente más extraña que la ficción, digan lo que digan. La mayoría de las veces uno sabe exactamente cómo van a salir las cosas. Pero... Creo que sé cuál va a ser el final, estoy casi seguro. Si sale así, le gustaría. Pero aún cuando salga de esa manera, ninguno de los dos conocerá los detalles reales hasta que lo escriba, ¿no cree? No, supongo que no. Recuerda lo que decían aquellos viejos anuncios de los autobuses Greyhound. Llegar es solo parte de la diversión. De todos modos, está ya casi acabado. Sí, dijo Paul. Casi. Antes de marchar, se le llevó otra Pepsi, una caja de galletas RIT, sardinas, queso y el orinal. Si me trae el manuscrito y una libreta, puedo escribir a mano. Le sugirió. Así pasaré el rato. Ella lo pensó y movió la cabeza como si lo lamentase. Me gustaría que lo hiciera, Paul, pero esto supondría dejar encendida al menos una luz y no puedo correr el riesgo. Pensó en lo que significaba quedarse solo en aquel sótano y sintió que el pánico volvía a erizar su piel. Pensó en las ratas escondidas en sus agujeros que saldrían cuando el lugar estuviese a oscuras y que quizás olerían su impotencia. No me dejen la oscuridad, Annie. Por favor, no haga eso. Tengo que hacerlo. Si alguien viese una luz en el sótano, entraría para investigar con o sin cadena, con o sin nota. Si le diese una linterna, podría intentar hacer señales con ella. Si le dejase una vela, quizás trataría de quemar la casa. Ve que bien lo conozco. Apenas se atrevía a mencionar la ocasión en que había salido de la habitación, porque eso la enfurecía. Pero el miedo a que le dejase solo en la oscuridad le obligó a hacerlo. Si hubiese querido quemar la casa, lo habría hecho hace mucho tiempo. Las cosas eran diferentes entonces, objetó con sequedad. Siento que no le guste quedarse a oscuras. Lamento que tenga que quedarse, pero es culpa suya. Así que deje de portarse como un mocoso. Tengo que irme. Si necesita una inyección, póngasela en la pierna. Se quedó mirándola. Bueno, el culo. Haga lo que quiera. Empezó a subir la escalera. Entonces, cubra las ventanas. Gritó. Póngales una manta. O píntelas de negro. Annie, las ratas. Las ratas, mierda. Ella estaba en el tercer escalón. Se detuvo a mirarlo con sus ojos de moneda polvorienta. No tengo tiempo para hacer esas cosas. Le dijo. Y de todos modos, las ratas no le molestarán. Hasta puede que la reconozcan como a uno de su propia especie. A lo mejor lo adoptan. Annie rió. Subió las escaleras riendo cada vez más fuerte. Hubo un chasquido y se apagaron las luces. Aún seguía riéndose y él se dijo a sí mismo que no gritaría. Que no suplicaría. Que ya había superado aquello. Pero la humedad tenebrosa de las sombras y el golpe de la risa era demasiado. Y pidió a gritos que no le hiciera eso. Que no le dejase. Ella reía. Y sonó otro chasquido cuando la puerta se cerró. Y la risa se oyó más apagada. Aunque seguía allí. Se oyó otra cerradura y otro cerrojo. Y la risa se alejaba. Y ya estaba fuera. Cuando había puesto en marcha el coche. Había conducido hasta la verja. Y había puesto la cadena en la entrada alejándose. Carretera arriba. Él aún seguía oyendo su maldita carcajada. 21. El horno era un oscuro bulto en medio de la habitación. Parecía un pulpo. Pensó que si la noche hubiese estado serena. Habría podido oír las campanadas del reloj de la sala. Pero soplaba un fuerte viento de verano. Como ocurría con frecuencia en aquellas noches. Y solo quedaba el tiempo extendiéndose hasta la eternidad. Cuando las bocanadas amainaban. Oía a los grillos cantar fuera de la casa. Poco después. Percibió los ruidos furtivos que tanto había temido. Las rápidas carreras de las ratas. Pero no eran las ratas lo que más temía. Era el guardia. A su imaginación tan mortificantemente vívida. Raras veces le daba por el terror. Pero cuando así era. Que Dios le ayudase. Que le prestara toda su ayuda. En aquella oscuridad. No importaba en absoluto. Que lo que estaba pensando no tuviese ningún sentido. En las tinieblas. La racionalidad parecía estúpida. Y la lógica un sueño. Pensaba con la piel. Veía constantemente al guardia volviendo a la vida. O algo parecido en el establo. Lo veía sentarse cubierto y rodeado de paja. Con la cara convertida en un sangriento amasijo. Por la cullilla del cortacésped. Lo veía salir del establo arrastrándose. Y seguir por el camino hasta el manparo. Con los jirones de su uniforme. Balanceándose y agitándose. Lo veía desvanecerse por arte de magia. Pasar a través del manparo. Y volver a materializarse en su cadáver dentro del sótano. Lo imaginaba arrastrándose por el suelo polvoriento. Y los ruidos que escuchaba no eran provocados por las ratas. Sino por el guardia que se iba acercando. Y solo había un pensamiento en el cerebro muerto de aquel guardia del estado. Tú me mataste. Tú abriste la boca y me mataste. Tú tiraste un cenicero y me mataste. Jonino hijo de puta. Tú asesinaste mi vida. En una ocasión sintió los dedos muertos del guardia. Deslizarse por su mejilla. Y gritó con todas sus fuerzas encogiendo las piernas. Que también gritaron. Pasó la mano frenéticamente por la cara. Y lo que sacudió no fue un dedo. Sino una araña enorme. El movimiento brusco acabó con la precaria tregua. Que había establecido con el dolor de sus piernas. Y con la necesidad de droga en sus nervios. Pero también mitigó un poco su terror. La visión nocturna se estaba agudizando. Y podía ver mejor en la oscuridad. Intuyó el horno. Restos de una pila de carbón. Una mesa con un montón de latas. Y utensilios de cocina. Y a su derecha. ¿Qué era aquello que estaba cerca de los estantes? Aquella forma le resultaba familiar. Había algo maligno en ella. Se sostenía sobre tres patas. Su extremo superior era redondeado. Parecía una de las máquinas de la muerte de Wills. En la guerra de los mundos. Solo que en miniatura. All se quedó pensando en el asunto. Se adormeció. Cuando despertó. Miró otra vez y pensó. Claro. Debí darme cuenta desde el principio. Es una máquina de la muerte. Y si hay alguien sobre la tierra. Que sea un marciano. Es Annie Wills. Es su barbacoa. Es el crematorio. En el que me hizo acabar con automóviles veloces. Se movió un poco porque se le estaba durmiendo el trasero. Y gimió. Sentía dolor en las piernas. Sobre todo en los aplastados restos de su rodilla izquierda. Y también en la pelvis. Eso significaba que le esperaba una mala noche. Porque durante los últimos dos meses. La pelvis había estado muy tranquila. Buscó la jeringuilla al tacto. La agarró y luego volvió a dejarla. Una dosis muy suave. Había dicho ella. Mejor dejarla para después. Oyó un ligero ruido. Y miró rápidamente hacia un rincón. Esperando ver al guardia. Arrastrándose hasta él con un ojo castaño. Sobresaliendo de su cara destrozada. Si no hubiese sido por ti. Ahora estaría en mi casa. Mirando la tele con la mano en la pierna de mi mujer. Susurraría. No era el guardia. Sino una forma oscura. Probablemente imaginaria. Pero qué bien podría ser una rata. Se obligó a relajarse. Qué larga iba a ser aquella noche. 22. Durmió un rato. Y despertó inclinado a la izquierda. Con la cabeza colgando como la de un borracho en un callejón. Se enderezó. Y las piernas lo maldijeron. Usó el orinal y le dolió. Comprendió con preocupación. Que estaba empezando a sufrir una infección urinaria. Era tan vulnerable. Tan jodidamente vulnerable a todo. Apartó el orinal y volvió a tomar la jeringuilla. Una ligera dosis de escalpomín. Dijo ella. Quizás le había puesto algo más fuerte. Algo de lo que utilizó con tipos como Ernie Gonchar. O Queenie Radlyphant. Sonrió. Sería eso. Verdaderamente malo. La respuesta era. Y una mierda. Sería bueno. Muy bueno. Los pilotes desaparecerían por fin. Se acabaría la marea baja. Para siempre. Pensaba en eso. Encontró la vena en el muslo izquierdo. Y aunque no se había inyectado en su vida. Lo hizo con eficiencia. Casi con entusiasmo. 23. No se murió. Tampoco se durmió. El dolor se fue. Y él quedó flotando a la deriva. Sintiéndose casi desligado de su cuerpo. Como un globo de pensamiento en el extremo de un hilo muy largo. También fuiste Gerasade para ti mismo. Pensó y miró a la barbacoa. Recordó los rayos de la muerte de los marcianos incendiando Londres. Se acordó también de una canción que cantaba un grupo llamado Los Tramps. Quémalo, baby. Quémalo. Quema el chupapija. Algo relampagueó. Era una idea. Quema el chupapija. Repetía su subconsciente. Paul Geldon se durmió. 24. Al despertar, el sótano estaba lleno de la luz cenicienta del amanecer. En la bandeja que Annie había dejado había una rata enorme sentada rollendo el queso con el rabo delicadamente curvado alrededor del cuerpo. Paul gritó. Se incorporó de golpe y volvió a gritar cuando un dolor inmenso le recorrió las piernas. La rata huyó. Ella también había dejado algunas cápsulas. Sabía que el nobril no le quitaría el dolor, pero era mejor que nada. Además, con el dolor o sin él, se dijo. Es la hora de la dosis matutina, Pauli. Se tragó dos cápsulas con Pepsi y se reclinó sintiendo un pinchazo sordo en los riñones. Algo se estaba tramando allí abajo, sin duda. Miró a la barbacoa esperando que tuviese apariencia de barbacoa a la luz de la mañana y nada más. Le sorprendió descubrir que aún le parecía una de las máquinas destructivas de Wills. ¿Tenías una idea? ¿Cuál era? Volvió a recordar la canción de los trams. ¡Qué malo, baby! ¡Qué malo! ¡Qué mal chupapijas! ¿Y quién es ese chupapijas? Ni siquiera te dejó una vela. No podrías ni encender un pedo. Le llegó un mensaje de los chicos del taller. No tienes que quemar nada ahora ni aquí. ¿A qué mierda se referían? Entonces llegó de inmediato, como llegan las buenas ideas, suave, redonda y completamente persuasiva en su siniestra perfección. ¡Qué mal a chupapijas! Miró a la barbacoa esperando que volviese el dolor por lo que había hecho, por lo que ella le había obligado a hacer. Volvió, pero era borroso y débil. El dolor de sus riñones era mucho peor. ¿Qué había dicho ella ayer? Todo lo que hice fue convencerle de que dejase el libro que había escrito y que escribiese lo mejor que ha escrito en su vida. Era posible que la maldita zorra tuviera parte de razón. Tal vez había sobrevalorado excesivamente su automóviles veloces. Eso es solo tu mente tratando de curarse a sí misma. Le susurró una parte de él. Si alguna vez sales de esto, te convencerás del mismo modo de que el pie izquierdo no te hacía ninguna falta. ¿Qué mierda? Cinco uñas menos que cortar. Y hoy en día hacen maravillas con las prótesis. No, Paul. Aquel era un libro estupendo. Y este era un pie estupendo. No nos engañemos. Sin embargo, una parte más profunda sospechaba que pensar de ese modo era lo que suponía verdaderamente un error. No te ofusques, Paul. Admite la maldita verdad. Te engañas a ti mismo. Un tipo que inventa historias está siempre engañando a todo el mundo. Por lo que alguien así nunca puede engañarse a sí mismo. Es gracioso, pero también cierto. Si empiezas con esa mierda, más vale que cubras tu máquina y te pongas a estudiar para conseguir una licencia de agente de ventas. Porque si no te vas a la mierda. Así pues. ¿Qué era la verdad? La verdad era que el rechazo creciente a su trabajo por parte de la crítica como escritor popular. Lo que suponía, según él, catalogarlo por debajo de un auténtico escritor le había hecho daño. No concordaba con la imagen que tenía de sí mismo como escritor serio. Que inventaba esos romances de mierda como subsidios para su fanfarria de trompetas, por favor. Verdadero trabajo. Había odiado a Misery. ¿La había odiado de verdad? Si era así, ¿por qué le había resultado tan fácil meterse de nuevo en su mundo? Se había sentido feliz. Algo así como meterse en una bañera tibia con un buen libro en la mano y una lata de cerveza fría en la otra. Tal vez lo que detestaba era que la cara de Misery en las sobrecubiertas ensombreciera la suya en las fotografías de autor. Impidiendo a los críticos cubrir que estaban tratando con un joven Miler o Chever que tenían ante ellos a un peso pesado. No se había vuelto por eso su narrativa seria cada vez más tenebrosa, como una especie de grito. Mirenme, mirenme lo bueno que es esto. Eh, chicos, esto tiene una perspectiva dinámica. Esto tiene interludios de corriente de conciencia. Este es mi verdadero trabajo, imbéciles. No se atrevan a volverme la espalda. No se atrevan, joninos canallas. No se atrevan a darle la espalda a mi verdadero trabajo. No se atrevan o les... ¿Qué? ¿Qué haría? ¿Cortarles un pie? ¿Cerrarles un dedo? Le sobrevino un repentino ataque de temblores. Tenía que orinar. Tomó el orinal y finalmente lo logró, aunque le dolía más que antes. Quimió mientras evacuaba y siguió gimiendo durante un buen rato después de terminar. Por fin, misericordiosamente, el nobril empezó a hacerle un poco de efecto y se adormeció. Miró a la barbacoa con los párpados pesados. ¿Cómo te sentirías si te hiciera quemar el retorno de Misery? Susurró la voz interior. Mientras flotaba, se dio cuenta de que le dolería. Sí, le dolería muchísimo. Haría que el dolor que había sentido cuando automóviles veloces voló en pavesas fuese como el de una infección renal comparado con el que había sentido cuando ella le había cortado el pie. Ejerciendo la autoridad del editor para hacer recortes sobre su cuerpo. También se dio cuenta de que esa era la verdadera cuestión. El problema se centraba en cómo se sentiría Annie. Había una mesa cerca de la barbacoa con una media docena de jarros y latas. Una de ellas era una lata de líquido para encender carbón. ¿Y qué tal si fuese Annie la que gritase de dolor? Se preguntó. ¿No sientes curiosidad por saber cómo se comportaría? ¿No sientes ninguna curiosidad? Dice el proverbio que la venganza es un plato que es mejor comer frío. Pero cuando se les ocurrió, aún no se había inventado el roso en Flatslide. Paul pensó. ¡Qué mala chupapijas! Y se durmió. Había una sonrisa en su cara, pálida y desvanecida. 25 Annie llegó a las 3 menos cuarto de aquella tarde. Su cabello, habitualmente graciento, estaba aplastado alrededor de la cabeza con la forma del casco que había llevado. Estaba de un ánimo silencioso, que más que depresión parecía indicar cansancio y deseo de reflexionar. Cuando Paul le preguntó si todo había ido bien, asintió. Sí, me parece que sí. Tuve problemas para arrancar el coche, de no haber sido por eso. Hace una hora que estaría aquí. Las bujías estaban sucias. Por cierto, ¿cómo están sus piernas, Paul? ¿Quiere que le ponga otra inyección antes de llevarlo arriba? Al cabo de casi 20 horas en la humedad, sentía las piernas como si alguien las hubiera traspasado con clavos oxidados. Necesitaba una inyección desesperadamente, pero no allá abajo. No serviría para nada. Creo que estoy bien. Ella le dio la espalda y se agachó. Bueno, agárrese, pero recuerde lo que le advertí. Estoy muy cansada y no reaccionaría bien ante bromitas estúpidas. No tengo intención de bromear. Estupendo. Lo levantó con un grunido húmedo. Y él tuvo que morderse los labios para no lanzar un grito de agonía. Lo llevó a través de la habitación hacia la escalera, con la cabeza ligeramente ladeada. Y él se dio cuenta de que estaba mirando la mesa llena de latas. La mirada fue corta, aparentemente casual. Pero a Paul le pareció que duraba un tiempo muy largo y estaba seguro de que ella notaría la ausencia de la lata de fluido para encender carbón. La tenía metida en la parte de atrás de sus calzoncillos. Meses después de sus primeras depredaciones, había logrado reunir el valor suficiente para robar cualquier cosa. Pero si las manos de Annie tocaban sus piernas mientras ascendían la escalera, agarrarían algo más que el trasero escuálido. Ella desvió la mirada de la mesa sin ningún cambio de expresión. Y el alivio fue tan grande que el ascenso hasta la alacena le resultó casi soportable. Aquella mujer era capaz de mantener cara de póker cuando le parecía. No obstante, pensó que esa vez la había engañado. O al menos eso esperaba. 26. Creo que después de todo necesito esa inyección, Annie. Dijo cuando lo puso en la cama. Ella miró su cara cubierta de gotas de sudor, asintió y salió de la habitación. En cuanto se hubo marchado, sacó la lata de sus calzoncillos y la metió bajo el colchón. No había vuelto a esconder nada desde el cuchillo y no tenía intención de dejar aquello allí por mucho tiempo. Pero tendría que quedarse al menos durante el resto del día. Pensaba guardarlo esa noche en otro lugar más seguro. Annie volvió y le puso la inyección. Luego colocó la libreta y algunos lápices recién afilados en el pollete de la ventana y trajo la silla de ruedas hasta la cama. Listo, dijo. Me voy a dormir un rato. Si viene un coche lo iré. En el caso de que nos dejen tranquilos, creo que dormiré de un tirón hasta mañana por la mañana. Si quiere levantarse y escribir a mano, ahí tiene su silla. El manuscrito está ahí, en el suelo. Francamente, no se lo recomiendo hasta que las piernas se le empiecen a calentar un poco. Ahora no podría. Creo que a lo mejor vuelvo al pie del cañón esta noche. Comprendí lo que dijo sobre el poco tiempo que nos queda, ¿sabe? Me alegro que lo comprenda, Paul. ¿Cuánto crees que necesita? En circunstancias ordinarias, diría que un mes, pero tal y como he estado trabajando últimamente, dos semanas. Si consigo pisar el acelerador a tope cinco días o tal vez una semana, quedará algo confuso, pero estará terminado. Ella suspiró y se miró las manos, absorta. Sé que van a ser menos de dos semanas. Me gustaría que me prometiese algo. Lo miró sin enfado ni sospecha, solo con una ligera curiosidad. ¿Qué? Que no leerá nada más hasta que haya terminado o hasta que tenga que, ya sabe, dejarlo. Sí. Paul sonrió. Va a salir algo muy caliente. Veinticinete. Veinticinete. En el que tenía desplegado su pequeño campamento informal de escritor. Ahí estaba la máquina de escribir con los tres dientes que le faltaban en su desagradable mueca. Allí estaban la papelera, los lápices, las libretas, los folios y borradores apilados. Algunos los utilizarían, otros irían a parar a la papelera. Allí mismo, completamente invisible, se hallaba la puerta hacia otro mundo. También allí, pensó, se encontraba su propio fantasma. Agrupado en una serie de fotografías escritas que, cuando se pasan rápidamente, producen la ilusión de movimiento. Deslizó la silla entre los papeles y las libretas, agusó el oído aún más y entonces tiró del extremo de la tabla de madera. Hacía un mes que había descubierto que estaba suelto y podía ver, por la delgada capa de polvo que tenía encima, que Annie no sabía que estaba así. No sabía que había un estrecho espacio vacío, a excepción del polvo y de las heces de ratón. Metió la lata del Fast Light en ese hueco y volvió a poner la tabla en su sitio. Tuvo un momento de ansiedad cuando temió que no ocupiese. Dios, ella tenía la vista tan puñeteramente aguda. Luego se deslizó a su sitio. Lo miró un momento, después abrió su libreta, tomó el lápiz y encontró el agujero en el papel. Trabajó sin molestias durante las siguientes cuatro horas, hasta que las puntas de los tres lápices que ella había afilado quedaron completamente romas. Entonces volvió a la cama y se durmió con facilidad. 28. Capítulo 37 Keolfrin empezaba a sentir los brazos como hierro dulce. Había estado cinco minutos de pie en las profundas sombras, junto a la chaza que pertenecía a Machibi, el hermoso. Con el baúl de la varonesa en la cabeza, la versión en flaco de un forzado de circo. Justo cuando ya pensaba que Ezequia no conseguiría convencer a Machibi de que saliera de la cabaña, oyó movimiento. Se apartó aún más, sintiendo que los músculos de sus brazos le latían como locos. El jefe Machibi, el hermoso, era el guardián del fuego y frente a su cabaña había más de 100 antorchas con la cabeza cubierta por una resina espesa y gemosa. Esa resina manaba de los árboles bajos de la región y los borcas lo llamaban aceite de fuego o aceite de sangre de fuego. Como la mayoría de las lenguas simples, la de los borcas era a veces extrañamente elusiva. Se llamase como se llamase aquella cosa. Habían torchas suficientes para prender fuego a toda la aldea. Se incendiaría como un monigote de Goyfarks, pensó Healfrey. Pero cuando les oyó salir, Goyfrey tuvo un instante de duda a pesar del dolor de su brazo. Y sí, solo por esa vez él. 29. El lápiz se detuvo en medio de una palabra al escuchar un motor que se acercaba. Le sorprendió comprobar lo tranquilo que estaba. La emoción más fuerte que sentía en esos momentos era una ligera molestia por haber sido interrumpido justo cuando empezaba a flotar como una mariposa y a volar como una abeja. Los tacones de Annie salieron marcando un estacato por el pasillo. ¡Apártese de ahí! Tenía la cara seria y tensa. La bolsa Kaki colgaba de su hombro abierta. ¡Apártese de la ven... Se interrumpió al comprobar que ya lo había hecho. Miró para asegurarse de que no había nada en el Alphazer. —Es la Guardia del Estado —dijo. Parecía nerviosa, pero controlada. La bolsa estaba al alcance de su mano. —¿Se va a portar bien, Paul? —Sí —respondió. Sus ojos le escrutaron la cara. —Voy a fiarme de usted —dijo finalmente y se fue cerrando la puerta, pero sin molestarse en echar la llave. El coche giró por el camino con el ruido suave y dormido característico de la fábrica que monta el gran motor Pilmot 442. Oyó cómo se cerraba la puerta metálica de la cocina y acercó la silla a la ventana de modo que, permaneciendo en la penumbra, pudiese ver lo que ocurría. El coche se detuvo delante de Annie. El conductor salió y se paró justo donde el joven guardia había pronunciado sus tres últimas palabras. Pero eso era lo único que ambos tenían en común. El guardia había sido un enclencle jovencito veintiañero, un novato cubriendo un detalle de mierda. La desaparición de un escritor chiflado que había destrozado su coche y que luego se había adentrado en el bosque o se había alargado haciendo auto-stop. El agente que acababa de salir del coche tenía unos 40 años y los hombros tan anchos como la viga de un establo. Su cara era un bloque de granito con algunas arrugas superficiales junto a los ojos y en las comisuras de los labios. Annie era una mujer corpulenta, pero ese tipo hacía que parecíase ridícula. También había otra diferencia. El guardia que Annie había matado estaba solo. Del otro asiento del coche bajó un hombre de paisano, bajito, con los hombros caídos y el cabello rubio y lacio. —David y Goliath —pensó Paul. —Mod y Gif. El hombre del paisano caminó rodeando el coche a paso lento. Su cara parecía vieja y cansada, como la de un hombre sonoliento, a excepción de los ojos de un azul desvaído. Sus ojos estaban bien despiertos y miraban a todas partes al mismo tiempo. Paul pensó que debía ser rápido. Los dos flanquearon a Annie y ella les hablaba levantando primero la vista para dirigirse a Goliath y luego bajando los ojos para contestar a David. Se preguntó qué pasaría si rompía la ventana otra vez y gritaba pidiendo socorro. Pensó que las posibilidades de que la atraparan eran de 8 contra 10. Ella era rápida, pero el policía grandulón parecía más rápido a pesar de su tamaño y lo bastante fuerte para arrancar árboles con las manos. El tímido caminar del hombre de paisano podía ser deliberadamente engañoso como su mirada sonolienta. Pensaba que la atraparían, solo que a ellos le sorprendería, a ella no, y eso le concedía una ventaja importante. La chaqueta del hombre bajo estaba abotonada a pesar del ardiente calor. Si ella disparaba primero contra Goliath, tal vez podría meterle una bala entre ceja y ceja a David antes de que él pudiese desabotonar la maldita chaqueta y sacar el arma. Aquella chaqueta abrochada sugería que Annie tenía razón. Solo se trataba de una investigación rutinaria por el momento. —Yo no le maté, ¿sabe? Usted lo mató. Si se hubiese callado, yo le habría convencido de que siguiese su camino. Ahora estaría vivo. Había dicho. ¿Se lo creía? Por supuesto que no. Pero aún quedaba ese momento fuerte y doloroso de culpa como una puñalada rápida y profunda. Iba a cerrar la boca porque había dos oportunidades contra diez de que ella se cargase a esos dos. El sentimiento de culpa le hirió otra vez y desapareció. Pero tampoco era esa la causa. Sería agradable concederse motivos tan altruista. Pero no era la verdad. Había una sencilla respuesta. Quería encargarse de Annie él mismo. —Ellos solo te meterían en la cárcel, perra. —Penso, yo sé cómo hacerte daño.